El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Las 6 minutos en Colombia, bienvenidos a Enlace Noticias, saludamos a esta hora a quienes nos ven y también a quienes se conectan a esta hora a través de www.enlacetelevisión.com Vamos de inmediato con nuestros titulares. Desde el Departamento de Policía se entregó reporte de operatividad y hechos registrados en el marco de la celebración de fin de año en Barranca Bermeja. Las autoridades se pronunciaron con respecto al lamentable hecho en el que una mujer fue hallada sin vida y con impacto de arma de fuego en su cuerpo, en zona rural del vecino municipio de Yondó. Viceministro del Trabajo, Edwin Palma Egea, habla en exclusivo a Panenlace Noticias sobre certificado de territorialidad, fin de los contratos de prestación de servicios y denuncia de la convención por parte de Ecopetrol. Vecinos de terraza del puerto denuncian mal estado de alcantarillado y hacen llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que cuanto antes sea superada la emergencia que afrontan desde inicio del nuevo año. La cifra de quemados con pólvora durante las celebraciones navideñas en el distrito sobrepasó la cifra anterior, con un total de 7 víctimas hasta el momento. 2023 es año de elecciones en Colombia y desde ya comienzan a conocerse posiciones políticas para los que serán estos comicios de octubre próximo. Enlace Noticias le toma la temperatura el clima político que se vive desde inicio de año. Nuevas denuncias por sequía en el río Sogamoso por cierre de compuertas de la represa hizo el dirigente comunal del corregimiento La Fortuna, Seferino Garay Caballero. En los deportes, la selección santandereana de canotaje espera participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos integrándose a la selección Colombia. Y al cierre, regresó con todo su furor tras superar dos años de pandemia del COVID-19, el fandango de la 24. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Mucha atención que la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, entre otros temas, dio a conocer que se estarán entregando beneficios a familias que fueron damnificadas por la ola invernal, que cumplan con los requisitos establecidos. Nuestra periodista Milaide Jiménez nos amplía esta información. Adelante Milaide. Muy buenas tardes. Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, se informa que esta semana inicia con un nivel del río relativamente bajo. Sin embargo, por la fuerte lluvia que hubo, se espera que la temporada de lluvias vuelva en el distrito. El nivel del río Magdalena esta semana inicia con 2.06 metros. Esto es un nivel bastante bajo. Barranca Bermeja presentó la noche anterior un fuerte aguacero. No se presentaron emergencias por atender. Y esto indica que muy seguramente vuelven las épocas de las lluvias en donde tenemos que tomar todas las medidas de prevención. Por otra parte, se dio a conocer que desde el Gobierno Nacional se expidió un decreto con el que se dará inicio a la estrategia Hoyas Comunitarias, con la cual se busca beneficiar a las familias que han sido damnificadas por la ola invernal. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 21.3 el pasado 1 de noviembre. A partir de ese momento inicia una estrategia denominada Hoyas Comunitarias. Ya se hizo la respectiva socialización con las diferentes juntas, sobre todo en los sectores rurales y aquí en lo urbano. En estos momentos están en la etapa de clasificar cuáles son esas organizaciones que cumplen con los requisitos y de esta manera poder entregar dos raciones de comida caliente a las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. También se pretende dar subsidios a algunas de estas familias que cumplan con los requisitos, las cuales también hayan sido afectadas por esta ola invernal. El pasado 26 de diciembre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emite la resolución 1268 del 26 de diciembre. En esta resolución se establece el pago por única vez de un bono de 500 mil pesos para las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. El único requisito que deben de cumplir es estar registrados ante la Plataforma Única de Damnificados. Por último, el subsecretario también dio a conocer acerca de aquellas gestiones o emergencias que atendieron durante el año 2022. En el año 2022, la subsecretaría para la gestión del riesgo de desastre y los organismos de socorro atendieron más de 450 emergencias tanto en el área urbana como en el área rural. Se entregaron más de 3 mil ayudas humanitarias en lo que tiene que ver con kit de alimento, kit de cocina, kit de aseo. De igual forma, se atendió de manera oportuna la emergencia que se presentó en el sector de Pozo 7. Esto es un informe de Mileidy Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Mileidy. Y en otras informaciones, las autoridades se pronunciaron con respecto al lamentable hecho en el que una mujer fue hallada sin vida y con un impacto de arma de fuego en su cuerpo en zona rural del vecino municipio de Yondo. Una mujer fue hallada sin vida este 1 de enero en la vereda Bocas de Don Juan del Corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción del municipio de Yondo. La víctima de este lamentable suceso fue identificada como Angélica Treco González, de 23 años de edad, quien según versiones presentaba lesiones de impactos con arma de fuego. A este lugar, se trasladaron las autoridades de policía para realizar la respectiva investigación correspondiente a este hecho violento. Se presenta al parecer un feminicidio por parte de la expareja de hoy quien es la víctima. Obviamente tenemos una información la cual hace parte en la investigación de quien fue el causante de este homicidio. Este fue el informe que emitieron las autoridades de policía frente a este lamentable hecho que hoy enluta una familia. Y desde el departamento de policía se entregó reporte de operatividad y hechos registrados en el marco de la celebración de fin de año en Barranca Bermeja. Desde el departamento de policía del Magdalena Medio se entregó un balance de operativos y hechos registrados durante las últimas horas en el marco de la celebración de fin de año en el distrito. A la atención de los casos de riña que se presentaron, no podemos desconocer que se presentaron muchos casos de riña, pero de estos no llegaron a lesiones muy graves de las personas. Se atendieron prontamente a través del sistema de emergencias y por supuesto hospitalario donde podemos dar un parte de tranquilidad. Las autoridades anunciaron que van a incrementar el pie de fuerza en Barranca Bermeja. Por otra parte, se dio a conocer que de los más de 90 homicidios que se presentaron durante el 2022, más del 40% fueron esclarecidos. Frente al tema de seguridad y para reforzar personal es un año complicado para nosotros, pero sabemos que desde el ámbito de la dirección general, desde el ámbito gerencial, sabemos que Barranca Bermeja es uno de los lugares o los distritos y municipios priorizados por parte de la Policía Nacional y esperamos contar con un incremento de pie de fuerza. Se espera que en este nuevo año haya una reducción en los diferentes delitos que irrumpen la tranquilidad de los... Seis, diez minutos en Colombia. Vecinos de Terrazas del Puerto denuncian mal estado del alcantarillado y hacen llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que cuanto antes sea superada la emergencia que afrontan desde inicios del nuevo año. Habitantes de la urbanización Terrazas del Puerto en la Comuna 7 han denunciado una falla en el servicio de alcantarillado y han hecho un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para su reparación. Necesitamos la colaboración lo más pronto posible porque la verdad ya esto se pasó, entendemos que, bueno, fin de año, pero esperemos que el día de mañana nos colaboren para que se realice la limpieza porque la verdad el olor es horrible, ¿sí? Demasiado. Como se puede observar en este registro de video, las aguas negras corren por las calles del mencionado lugar. Pues toca mantener las ventanas cerradas por el olor, por los niños, por todo. El hecho denunciado ya es de conocimiento de la empresa de acueductos y alcantarillados de este distrito. En Crom encontrarás experiencia y tecnología y la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita. www.crom.com.co Lamentablemente la cifra de quemados con pólvora durante las celebraciones navideñas en el distrito sobrepasó la cifra anterior con un total de siete víctimas hasta el momento. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja entrega un balance de fin de año referente a las personas quemadas por pólvora. Lastimosamente tenemos en aumento esta cifra de siete personas que resultaron quemadas por pólvora en las fiestas de fin de año. Cinco adultos y dos menores de edad. Uno de 11 y otro de 13 años. Queremos invitarlos respetuosamente a que no bajemos la guardia, que todavía falta el Puente de Reyes y que no queremos más quemados. No queremos que esta cifra se nos aumente más en el distrito de Barranca Bermeja. Es un compromiso de todas las personas adultas y por supuesto redoblar esfuerzos en estar vigilando, observando y estar muy pendiente de los menores de edad. Porque la pólvora no es un juego de niños, una campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. 6.13 en Colombia. La Unión Sindical Orera Uso reaccionó ante la decisión de Ecopetrol de denunciar la convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo. César López asegura que la paz total también debe ser una paz laboral. Moisés Barón, dirigente nacional de la Uso, ha tomado la vocería del Sindicato de la Industria del Petróleo para fijar posición ante la decisión de Ecopetrol de denunciar parcialmente la convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo. Finaliza el año 2022 y con él la vigencia de la convención colectiva Uso-Ecopetrol. Como sindicato hemos presentado en los términos de ley la respectiva denuncia de la convención colectiva para posteriormente presentar el pliego de peticiones que tiene, entre otros propósitos, avanzar en los derechos laborales, definir paritariamente las condiciones de una transición energética justa y defender el plan de inversiones de Ecopetrol. El pasado 31 de diciembre terminó la convención colectiva pactada y con su actuación Ecopetrol busca modificarla, hecho que obliga a la discusión de un nuevo pacto entre las partes. Hemos recibido como respuesta de forma agresiva por parte de la administración de Ecopetrol la presentación de un contrapliego que amenaza las libertades sindicales, las garantías para el ejercicio de la actividad sindical y los derechos laborales. El hecho de acudir a esta instancia llama poderosamente la atención toda vez que la Uso apoyó de forma decidida la elección del actual gobierno nacional de Gustavo Petro y se esperaba otro actuar desde las directivas de Ecopetrol, la principal compañía del país, por parte de estos trabajadores. Exigimos a la administración de Ecopetrol que se comporte a la altura política que demanda el país y que proceda a retirar de manera inmediata la denuncia patronal, que es totalmente inconveniente y manda un mensaje político equivocado, máxime cuando nuestra empresa ha obtenido este año 2022 las mejores utilidades de su historia. La paz total, bandera de este gobierno, también incluye la paz laboral y las relaciones laborales. Vale decir finalmente que el Ministerio del Trabajo hace parte en condición de Viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, natural de Barranca Bermeja y expresidente de la Uso. El Viceministro del Trabajo, Edwin Palma Egea, habla en exclusiva para Enlace Noticias sobre el certificado de territorialidad, fin de los contratos de prestación de servicios y denuncia de la convención por parte de Ecopetrol. Nuestro periodista Pedro Sebriche nos amplía esta información. Adelante, Pedro. Un saludo cordial de felices años para todos mis compañeros en Estudios y nuestra amable audiencia de Enlace Noticias. Con la cámara de Libardo Rueda nos encontramos en los tres superestrellas para dialogar y lo hemos hecho ya con el Viceministro, Edwin Palma, Viceministro de Relaciones Laborales del Trabajo en este país. Y tres temas hemos tocado. El primero de ellos tiene que ver con la situación de solicitud a Ecopetrol para, de alguna manera, tener la contratación con gente nacida en Barranca Bermeja directamente sin tanto trámite de certificado de territorialidad. Esto ha dicho el alto funcionario del Estado. Bueno, nosotros hemos encontrado que en el decreto 1158 no está como requisito, es decir, no aplica este decreto, estas normas a las actividades de refinación y de transporte. Por eso vinimos aquí al Consejo Distrital el año pasado, lanzamos una propuesta que ya empezamos a materializar, ya le pedimos a Ecopetrol que aplicáramos como buena práctica que se pudiese vincular a los contratos a trabajadores que hayan nacido en Barranca Bermeja o en Cartagena, respectivamente, obviamente en los proyectos que se den en esa ciudad o aquí en Barranca Bermeja. Es una medida de buena práctica, dado que el decreto 1158, como el 1168, como el 1668, no aplican para las actividades de transporte ni de refinación. También le preguntamos al viceministro Palma sobre lo que va a hacer el anuncio del gobierno en cuanto a los contratos de prestación de servicios que se dan tanto en el sector público como en el privado. Ha explicado cuáles son las razones del gobierno y los alcances de esta medida que ya comienza a generar polémica en este país. El presidente de la República desde campaña lo ha planteado la necesidad de que los contratos de prestación de servicios que se utilicen para encubrir relaciones laborales, pues deben desaparecer. No es un invento ni siquiera de nuestro gobierno, ni una propuesta salida del pacto histórico, ni del presidente de la República, ni de la ministra de Trabajo, ni de nuestro ministerio. Es que así lo ha señalado la jurisprudencia en virtud de la Constitución. Donde hay subordinación, donde hay prestación personal del servicio, no puede haber un contrato de prestación de servicio. En todas esas actividades que se estiman que son alrededor de 900 mil en el Estado, pues lo que debe haber es una vinculación laboral con todos los derechos que emanan de una vinculación laboral y se ha propuesto inicialmente que sea a través de plantas temporales. Todo eso lo estamos estudiando. ¿Cómo transita eso hacia el sector privado? ¿También puede aplicarse? En el sector privado también la jurisprudencia ha sido clara, es decir, es que eso aplica para el sector público y el sector privado. Donde hay prestación personal del servicio, subordinación y una remuneración a cambio, debe haber contrato realidad, debe haber una relación laboral con todos los derechos que emanan de una relación de trabajo. Así ha habido en la jurisprudencia del Consejo de Estado para el sector público y en la de la Corte Suprema de Justicia para el sector privado. Y un tercer punto que tocamos con el viceministro Palma tiene que ver con la declaratoria o denuncia mejor de Ecopetrol de la Convención Colectiva de Trabajo Parcialmente cuando la misma venció el pasado 31 de diciembre. ¿Esto ha dicho al alto funcionario? Nosotros creemos que es un mal mensaje, es un mal mensaje de orden político. Creemos que sin duda alguna todavía hay administradores encrustados en muchas entidades de orden nacional enviando mensajes equivocados, haciendo quedar mal al gobierno del cambio, utilizando las mismas estrategias de toda la vida. No han entendido que nosotros somos el gobierno del cambio. Y el gobierno del cambio no debería iniciar una negociación tan importante como la de Ecopetrol con una denuncia. A pesar de que la denuncia, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, es absolutamente inútil ahora, porque ha señalado, contrario a lo que pasó hace 20 años con la Convención de Ecopetrol, que un tribunal de arbitramiento no puede reducir derechos laborales, a menos de que sea producto del acuerdo y de la conversación de las partes. Este puede ser el diálogo que hemos tenido con Edwin Palma, EGEA, Viceministro de Relaciones Laborales de este país, en relación con situaciones que tocan directamente a la comunidad colombiana, pero particularmente en temas relacionados con la industria del petróleo aquí en esta ciudad. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por esta información. Estilo es usar lo que te hace sentir bien. En esta Navidad, viste a tu estilo, viste a Ragged y lo mejor en accesorios de la ciudad. Luce auténtica al mejor estilo de Portobello Boutique. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet www.enlacetelevisión.com A las 6.20 minutos hacemos una pausa. Ya regresamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. Entiendas el hueco, nos sentimos felices cuando se sale a nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. ¡Gracias a la Ana Cabebeja! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Yesi Chacón, su artista vallenato del momento. Y este 30 de diciembre estaremos celebrando la fiesta de fin de año en el Market La 73, ahí en La Libertad. No se lo pueden perder, los espero. ¡Dame tu amor, 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 amor! ¡Dame tu amor, amor! ¡Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando! ¡Gracias porque hoy somos parte de tus días! ¡Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría! ¡Gracias por visitarnos a diario y permitirnos atenderte! ¡Muchas gracias por su compra! ¡Gracias! ¡Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre! ¡Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido! ¡Gracias! El Museo Bilingüe Rodolfo R. R. Ginas sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Gracias por continuar con el enlace de noticias. Nuevas denuncias por sequía en el río Sogamoso por cierre de compuertas de la represa, hizo el dirigente comunal del corregimiento La Fortuna, Seferino Garay Caballero. A pesar de los anuncios de la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, sigue la sequía en el río Sogamoso afectando ambientalmente esta fuente de agua. Seferino Garay Caballero muestra en este registro de video el impacto en la especie de peces conocidas como choca. Nuevamente, abstiendo la denuncia pública, veníamos subiendo de pescar y miramos los garrapateros por esta playa, por esta playa, los niveles están mirados hacia arriba, el nivel está seco, y orillamos, y uno empieza a encontrar chocas, cualquier canto, chocas. Uno arranca, va mirando, chocas, chocas por todo esto y chocas. Mire, vea, todo esto son choquitas. Mire esta cantidad de chocas, vea, ya algunas muertas, echemos las que allá, algunas se salvarán. Esta situación duele, ya la acercó, bueno, ahí, mire, 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 vea, mortandad de choca, vea, mortandad de choquita, vea, así está la playa, vea. Mientras el impacto ambiental sigue y se señala el cierre de las compuertas de la represa de los Sogamoso como responsable de este hecho, las decisiones de fondo de las autoridades competentes muestran resultados favorables en busca de alternativas que resuelvan de fondo la emergencia que denuncia con marcada frecuencia Garay Caballero. Y con el ingenio de los barranqueños, la ciudad despidió el año 2022, con la quema de lo que por la tradición popular conoce como años viejos. Messi, cómics y hasta Shakira y Piqué fueron pasto de las llamas del nuevo año. El ingenio de los barranqueños para la creación y quema de carrancios o años viejos sigue vigente, tal y como lo demuestran quienes se lucieron, por ejemplo, con este Messi 2022 elaborado por Fabio Díaz en el barrio primero de mayo. La idea es que todos estemos juntos y todos nos colaboremos porque la idea es vivir en comunidad siempre y pasarla bien, sabroso, como estamos ahorita acá. Esa es la idea, seguirla, porque pues no soy yo solo, fuimos un grupo de compañeros y prácticamente una familia. Y a petición de los niños del barrio Refugio Nelson, David Núñez Barragán creó una imagen propia de videojuegos. Bueno, la idea viene porque los niños me preguntan todos los años que cuál va a ser. Y ellos me dicen, si lo van a hacer, haga, pero que sea de videojuegos o cómics y eso. Entonces yo lo complazco con eso. El mensaje que yo quiero llevar es que me gustaría que aquí en Barranca Bermeja hicieran muñecos, hicieran concursos como para motivar mucho a la gente porque parece que aquí en Barranca está perdiendo la tradición. Lo propio ha hecho, como ya es costumbre, la familia Pérez en el barrio El Cerro, en la Comuna 4, esta vez con la separación de Piqué y Shakira. La temática mía de hacer el año viejo todos los años es buscar el evento o el suceso que haya marcado noticia. Y ese fue el que me pareció que tuvo más relevancia este año, la comparación de Shakira y Piqué. Es tradición de aquí, de la familia Pérez, hacer el año viejo aquí en esta esquina y la gente de Félix viniendo a tomar la foto, como puede ver, mire. La suerte de estos carrancios o años viejos terminó en las llamas propias de la quema que se hizo de ellos para recibir con regocijo por parte de los barranqueños un año nuevo aventuroso de prosperidad y con la esperanza de que esta tradición popular permanezca en el tiempo. Y como dijo Messi, que mirás bobo, anda pa' ya. Muy bien. 2023 es año de elecciones en Colombia y desde ya comienzan a conocerse posiciones políticas para lo que serán estos comicios de octubre próximo. Enlace de Noticias le toma la temperatura al clima político que se vive desde inicio de año. Como lo establece la Constitución y la ley, el año 2023 es un año eminentemente electoral en Colombia en cuanto a que se renuevan las autoridades regionales y locales. Hay felicidad en ser desprendido, en dar. Y en algunas lecturas, recorriendo los barrios, escuchando a la gente, he analizado cómo esta regla de compartir mejor que competir puede aplicarse en asuntos de ciudad. En Barranca Bermeja el año inicia y de inmediato se conoce la primera voz en el concierto de la política local. Se trata del exconcejal Paul Solorzano, quien pide compartir más que competir. Lo importante no son los candidatos, es Barranca. Y ya que la llamamos la hija del sol, pongamos a la ciudad donde está el sol, en el centro. Y que el debate gire en torno a ella, no a unas cuantas personas. Generemos un impulso, un movimiento que nos permita mantener el orgullo de ser barranqueños. Se busca aquí que todos estemos hablando de lo que tenemos en común, Barranca Bermeja. Solorzano había guardado un bajo perfil tras su ejercicio de concejal de Barranca Bermeja y tras una declinada aspiración suya a la alcaldía, fue al serlo negado el aval por el partido de la U en su momento. Invitemos a la colaboración con ideas a la doctora Claudia Andrade, al concejal Jonathan Vázquez, a líderes del seno del gobierno distrital, como el diputado Camilo Torres o el arquitecto Jaime Peña, al senador Gustavo Moreno, a exalcaldes, exconcejales y exdiputados, y a excandidatos a estos cargos, al viceministro del trabajo, el doctor Edwin Palma. Patos al agua suele decirse cuando de aspiraciones políticas se trata, y en este caso en particular al parecer el primero en saltar a la arena política ha sido Paul Solorzano. Vestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja, están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Y antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional del proyecto La Sira Infantas. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. El proyecto La Sira Infantas inició la construcción del completamiento deportivo, que convertirá una antigua cancha de softball en un gran escenario multifuncional, con pista recreativa de patinaje y cancha polideportiva. La comunidad del corregimiento El Centro recibió esta noticia con alegría. Los niños están muy ilusionados y nosotros los padres también, porque pues el espacio en el que ellos están yendo a entrenar representa de alguna manera riesgos, peligro para ellos. Con una pista en nuestro corregimiento, pues nuestros hijos van a ser, ¿qué le decimos?, unos grandes deportistas. La obra, concertada en los espacios de diálogo, tendrá una inversión de más de 2.100 millones de pesos, aportados por el proyecto La Sira Infantas, integrado por Ecopetrol y Sierra Col Energy. Y La Sira Te Enseña es un espacio pedagógico que recorre las 31 veredas del corregimiento El Centro, para fortalecer la cultura del cuidado del planeta y sus recursos naturales. Aquí nuestra comunidad aprende todo lo que tiene que saber sobre nuestra fauna, por ejemplo, porque un animal silvestre no puede ser una mascota, o recibe recomendaciones sobre qué hacer si llega una serpiente a su vivienda. Con estos talleres, el proyecto La Sira Infantas evidencia su compromiso con la conservación y protección de la vida silvestre. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro Mamá, ¿cierto que mis dedos me vuelven a perecer? A Juan Manuel le hubiese gustado que su mamá le dijera que sí, pero la verdad es que había perdido para siempre cuatro dedos de su mano izquierda. Había lanzado un tote, pero ese no estalló. Entonces lo cogió e intentó prenderlo de nuevo. En ese momento solo recuerda haber visto sangre por todas sus manos. Tenía solo 10 años. La pólvora no es un juego de niños. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, www.bacanísimaestéreo.com. Le das clic en el botón Radio en Vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. ¡Bacanísima! Nicole Marin, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marin, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad, compartir juntos en familia, regalos, sonrisas, abrazos de amor, bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y decidir contigo en esta Navidad, en la televisión. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. La Selección Santanderiana de Canotaje se prepara para participar en los Juegos Centroamericanos del Caribe y los Panamericanos integrados a la Selección Colombia. El año inmediatamente anterior fue un año de muchos logros y éxitos para el canotaje santandereano, sirviendo como preparación para todo lo que se avecina en este nuevo año. El 2022 ha sido un año satisfactorio para el canotaje santandereano. Mantiene su presencia en el podio de las mejores ligas del país y ha hecho un tránsito para que en este 2023 puedan participar en Juegos Nacionales. Entre las actividades que se tiene prevista está la participación en los Juegos Centroamericanos del Caribe y los Panamericanos integrada con la Selección Colombia. Se estará trabajando para integrar la Selección Colombia que participará en los Juegos Centroamericanos del Caribe y los Juegos Panamericanos y estaremos muy interesados en hacer un proceso de concentración internacional de tal manera que la gran apuesta de Juegos Nacionales dé frutos satisfactorios para Barranco Bermeja, para Santander. Desde Enlace Noticias deseamos que sea un año lleno de triunfos para la Selección de Canotaje Santandereano dejando en alto el nombre del departamento. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos. Aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comunícate al 302-451-7197. Regresó con todo su furor tras superar dos años de pandemia del COVID-19 el fandango de la Carrera 24. La forma popular como Barranca Bermeja le da la bienvenida al nuevo año. Tenemos las impresiones de asistentes a este encuentro con las bandas folclóricas del puerto petrolero. No hay duda, después de dos años de pandemia que impidieron su realización este primero de enero de 2023, regresó con todo su furor el fandango de la Carrera 24 que cumple 31 años de vida lleno de alegría ciudadana. Quien mejor que Arturo Jaraba, hijo del ya fallecido fundador Arsenio Jaraba, para resaltar lo sucedido al amanecer de un año nuevo. En realidad muy contento con Dios que nos permita de nuevo arrancar a gozar esta fiesta que un grupo de amigos iniciaron hace 31 años. Y hoy Barranca puede volver a esa tradición hermosa de recordar los ritmos del Caribe en la familia y en tranquilidad. Que Dios permita poder seguir adelante ese legado que dejaron esas personas vecinas de este barrio y conformando una bonita costumbre que es el fandango de la 24. Y es que la alegría de su realización se ve reflejada con mayor claridad en los rostros de las mujeres que participaron de este tradicional encuentro. Espectacular, fue lo mejor que pudieron haber hecho aquí en Barranca Bermeja de nuevo retomar el fandango de la 24. Me parece genial porque me suena a alegría, me suena a baile, a diversión. Un espacio bastante dinámico, que chévere que se volvió a realizar el pasagüela 24, bastante chévere que se va a realizar hacer eso. Arturo por su parte espera que esta tradición no se pierda nunca y que en memoria de sus fundadores, entre ellos sus padres, se continúe fandangueando en el amanecer de cada primero de enero en la 24. Dios mediante seguirá por siempre. La idea fue ir fortaleciendo las raíces con toques de innovación. Gracias a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura y de Turismo, porque logró de nuevo realizar esta bonita fiesta para beneficio de todos los barranqueños. Por supuesto que no se deben perder esta bonita oportunidad de abrazarnos. Llevábamos dos años después de una pandemia durísima sin abrazarnos todos. Entonces, la próxima y ahora que puedan venir, por supuesto, a gozar del fandango de la 24. Vale destacar que fue una realización pacífica este fandango en medio de una total alegría y con la esperanza de los hijos de Barranca Bermeja en un año nuevo lleno de felicidad y, por supuesto, de mucha prosperidad. Y es aquí la información en enlace en noticias, invitándoles para mañana a 12 en punto para que estén bien informados. Feliz resto de noche. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Al señor Luis Carlos Gómez Castro se le extravió cédula de documentos de la moto con placa, y BF69E, en inmediaciones al barrio 22 de marzo. Informes al 314-596-4476. Se ofrece gratificación. Cargo Petroleum SAS, ubicada en la Organización Comuneros de Barranca Bermeja, solicita conductor de tractomula con tanque mayor de 40 años, mínimo dos años de experiencia certificada. Interesado, llamar al 311-349-6924. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en enlace a televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.